Hola familia, les saluda Luis Pérez una vez más acá y efectivamente acabamos de terminar lo que es nuestro evento de la Universidad de Gano Life y wow, una vez más un evento tremendo, una experiencia tremenda, cada vez más aprendizaje, cada vez más crecimiento y la verdad que somos parte de un movimiento explosivo y obviamente tú quieres ser parte de ello, créeme, siempre lo digo, estamos y somos parte de lo que es la próxima compañía del beyond, lo que es Gano Life, así que quieres ser parte de esto y te invito al igual que te involucres y que seas parte de este gran movimiento, una vez más mi nombre es Luis Pérez y un placer poder saludar a todos, somos Gano Life.